Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Lili y hoy les tengo un vídeo de cómo acomodar tus cosas en una bolsa bien pequeña. ¿Me acompañan a verlo? Adelante, comenzamos. Bueno, la bolsa que elegí para este vídeo es esta belleza que mide de ancho, de su parte más ancha 21 centímetros, de la base 15 centímetros, de alto 17 centímetros y de profundidad 9 centímetros, lo cual es una bolsa pequeña. Entonces, fíjense que yo he escuchado a varias personas que no les gustan las bolsas pequeñas porque no les cabe nada, pero aquí la idea es que sepas acomodar todos los objetos de tal forma que quepan bien y que ahorres espacio. Bueno, miren, aquí tengo una serie de objetos que voy a ir acomodando uno por uno dentro de esa pequeña bolsa. Claro, todo depende de a dónde vayamos, cuál sea nuestra actividad o cuánto nos vayamos a tardar, pero bueno, al menos a grosso modo, lo que le podría caber a una bolsa pequeña. ¿Me acompañan a acomodarlas? Adelante. Bueno, miren, aquí ya tengo la bolsita. La verdad sí es una bolsa muy pequeña y vean la dimensión de mi mano. Con la abertura de la bolsa, de verdad es muy pequeña. Aquí tiene un pequeño compartimento con cierre, nada más. Y miren, está así. Bueno, entonces vamos a comenzar primero con... Le vamos a poner el monedero y lo metemos aquí pegadito a esta parte, pegadito. Después seguimos con los Kleenex y las toallitas húmedas y estas las vamos a poner de esta forma, aquí también igual pegaditas. Y las ponemos de forma vertical para que eso nos ayude a visualizar las cosas y poderlas sacar de manera rápida e inmediata. Aquí ya están. Después seguimos con, ¿qué más? Con los labiales. Este labial lo vamos a poner aquí de este lado, pegadito, pegadito. Así, aprovechando lo ancho, esta parte ancha de la bolsa. Entonces seguimos con el otro labial. Aquí lo vamos a meter de este lado también, igual, pegadito. Y todo de forma que esté paraditas las cosas. Ahora seguimos con este pequeño botiquín de primeros auxilios. Este es muy práctico, es pequeño y planito. Solamente tengo las cosas elementales. Y este es el que yo estoy usando. Y este lo vamos a guardar aquí, paradito. Es planito y lo vamos a poner en el compartimento aquí para rápido. También las llaves. De las llaves, pues obviamente que no vas a agarrar un llavero así muy grande o muy voluminoso como el gorilita que les enseñé el video de anterior. Ese no, ¿verdad? Entonces vamos a elegir un llaverito planito que no ocupe mucho espacio. Entonces lo vamos a meter en este compartimento para rápido. Lo pongo aquí para que, por lo regular, las llaves siempre se nos van hasta abajo. Y es lo que más utilizamos. Cuando salimos de casa, cuando llegamos, lo primero que sacamos las llaves. ¿Dónde están las llaves? Entonces para que no te andes, digamos yo, echándonos un clavado dentro de la bolsa, pues para rápido. Ya están aquí en el compartimento del cierre. Y así ya no las andas buscando, que luego se te perdieron y no las hayas. Bueno, en fin. También vamos a meter estos postis que estos suplen a una libreta. Obviamente que pues una libreta tamaño normal o de forma italiana, etc. Pues no le va a caber, ¿no? Pero al menos para que tengas algo con que anotar, pues unos postis. Y estos los vamos a poner aquí. Son objetos muy planitos y delgaditos. También seguimos con esta cremita. Esta cremita, pues es, está pequeñita, ¿sí? Y esta la ponemos aquí en esta orillita. Aquí paradita para que la veamos y la saquemos de rápido. La pluma igual. De la misma forma la vamos a poner en esta esquinita. Y para no andarnos peleando de que dónde está y dónde quedó. Aquí, rápido, que una pluma y la sacas y la vuelves a meter ahí en su lugar. Vamos a meter este perfumito. Y lo ponemos aquí en este lado. Ahí va el perfume. Y el espejito que aquí va. Y así quedaría nuestra bolsa. A ver, les voy a hacer un acercamiento. Ahí está. Miren. Miren cómo quedó. Aquí la idea de esto es que tú trates a manera de lo posible de mantener acomodadas estas cosas de esta forma. ¿Sí? Precisamente para que no tengan esa situación de que se me perdió. Que ya está hecho bolas en mi bolsa. Que no lo encuentro. Se me fue hasta abajo. Y la verdad, luego a veces sí son cosas que necesitamos de primera mano. Cómo son la pluma, cómo son las llaves, el botiquín, algo con que anotar. Aquí están los labiales, el espejito. Aquí está el perfumito. Ahí. La cremita. Y todo lo ponemos de manera así paradita para una mejor visualización de los objetos, de las cosas que tú vayas a necesitar. Bueno, pues la cerramos. Y eso es todo por el momento. Ojalá y les haya gustado este videíto. Y me hayan acompañado hasta el final. Muchísimas gracias por su atención. ¿Y qué les parece si nos vemos hasta la próxima? Cuídense mucho. Bye.